¡Suscríbete al canal! La posibilidad de estar juntos aquí contigo a nombre de Kipu Aillo, del Instituto Superior Tecnológico Kipu, del Colegio Kipu, de los estudiantes y educadores de nuestra pequeña casa de estudios, recibe a mamita linda nuestro más sentido cariño en la muestra de nuestro homenaje, un tupu de plata, que ojalá mamita pueda hacer recordar a las próximas generaciones el cariño que tenemos aquí en esta casa de estudios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!